de la mañana con dos minutos y es importante ingresar ya en el aspecto de nuestros invitados para hablar sobre diferentes temas entre ellos hoy eh tenemos a una invitada especial está con nosotros la doctora Cecilia Urquieta abogada de parte de lo que es la dirigencia del movimiento al socialismo donde estaremos hablando sobre temas eh en en relación a esto de los magistrados y también bueno a las repercusiones que se han dado en torno a esta conferencia de prensa que se ha desarrollado eh el día de ayer doctora ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días José Miguel, un gusto estar aquí en Avia Yala y poder informar un poco a la población sobre lo que está pasando, los aconteceres jurídicos, políticos, eh muchísimas gracias por la invitación. Perfecto doctora. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de los magistrados, algo que está llamando la atención, sobre todo con estas renuncias incluso que ya se están dando a conocer desde, bueno, el departamento de Chukisaca. Así es, eh, bueno, este tema es un tema inédito en nuestro país, ¿no? Es un tema muy grave, porque por primera vez en la historia democrática de nuestro país estamos teniendo magistrados que están extendiendo sus facultades más allá de la constitución política del estado, ¿no? Eh, lamentablemente esta prórroga, que autoprórroga que se ha dado el Tribunal Constitucional y a todas las altas autoridades del órgano judicial y del mismo Tribunal Constitucional, tiene un antecedente, ¿no? Han habido acciones premeditadas, acciones previas para que se dé esta prórroga, lamentablemente, ¿no? O sea, hace más de cinco o seis meses atrás ya se estaba hablando de hacer la convocatoria a la preselección de autoridades judiciales en la Asamblea Legislativa, pero se han interpuesto dos acciones constitucionales al respecto, ¿no? Un reglamento de la preselección de autoridades prejudiciales que ha sido puesto en consideración de una sala en el Beni, esta sala la ha resuelto, ha tardado mucho tiempo en resolverla, después se ha ido en consulta en el Tribunal Constitucional, o sea, han habido varios intentos para poder llevar adelante estas elecciones judiciales, sin embargo han sido postergadas por el mismo Tribunal Constitucional. Eso es algo que hay que decirlo abiertamente, el Tribunal Constitucional ha tomado medidas unilaterales y que están fuera de su mandato para poder ampliar estas, bueno, prorrogarse en el tiempo con sus mandatos. Ahora, esto es totalmente inconstitucional, José Miguel, que la gente lo sepa, ¿por qué? Porque nuestra Constitución Política del Estado establece con mucha claridad cuándo es el mandato de las autoridades judiciales, y es de seis años, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral, el Consejo de la Magistratura, el mismo Tribunal Constitucional, tienen un mandato de seis años y las demás son autoridades electas por voto. Entonces, su función termina al culminar los seis años. Al día siguiente su función ya no es legal, ya no es constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional con estas sentencias de autoprórroga se están extendiendo sus funciones, están creando un vacío jurídico, están creando algo que nunca ha existido en nuestro país y además poniendo en peligro la democracia de nuestro país. ¿Por qué? Porque, como son electos a voto, ya deslegitima su función actual. Es un poco lo que pasaba con Áñez, o sea, una persona que no le corresponde ejercer el cargo, y estamos hablando de actos de alguna forma dictatoriales, estamos hablando de actos que son contrarios a la Constitución. Entonces, esto alarma mucho porque han habido momentos que, por ejemplo, ha habido una huelga de hambre en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde diputados y diputadas del Movimiento al Socialismo Leales han solicitado que se apruebe este reglamento para la preselección. El Tribunal Constitucional en una primera sentencia se ha inventado, porque no hay otra palabra, y lo digo así abiertamente para que la gente nos entienda con términos muy sencillos, se ha inventado una ley que tenga que ser aprobada por dos tercios. La Constitución no dice que tiene que ser aprobada por dos tercios, y el Tribunal Constitucional ha ido más allá y ha dicho, no, tienen que aprobar tanto el reglamento como la ley por dos tercios, entonces este reglamento y esta ley quedan sin efecto. Ahí los diputados y senadores han dicho, bueno, hagamos otra ley, convoquemos otra ley, estábamos a tiempo, y la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando estaba a la cabeza de otra dirigencia en este momento, directamente decidieron no hacerlo, o sea, no tomaron en cuenta la solicitud de la huelga de hambre, no se hizo, no se llegaron a los plazos respectivamente, entonces, bueno, el Tribunal Constitucional ha sacado esta sentencia en la que se autoprorrogan en sus funciones. Pero como te digo, esto es gravísimo, ¿no? Esto es algo que nunca ha sucedido, estamos realmente en una situación de crisis jurídica, nos están llevando a una desestabilización del Estado. Así es, y bueno, mucho lo que refleja es ya lo que han renunciado, ya son dos magistrados que básicamente han decidido apartarse ya de este proceso, donde también se ha ratificado un plazo de setenta y dos horas para que los magistrados renuncien, esto también a petición de militantes del movimiento al socialismo. Es por ello que, bueno, las vigilias se están realizando ya esto en Sucre, y bueno, ¿qué va a suceder ahora en torno a este tema? Los otros magistrados, ¿será que van a renunciar? ¿Se van a acoger a esta determinación que estos dos magistrados ya han determinado apartarse? Bueno, es que como te digo, como esto ha sido operado, yo lo veo de esa forma, ha sido operado con mucho tiempo de anticipación para que suceda lo que está sucediendo ahora, exista este vacío, exista esta autoprórroga ilegal inconstitucional, ahora tienen que sostenerse de alguna forma, ¿no? Y creo que lo que está haciendo ahora el Tribunal Constitucional es tomar acciones políticas. Lo que está haciendo ahora el Tribunal Constitucional es dejar su mandato constitucional, que es velar por la constitución política del Estado, velar por el cumplimiento de las garantías, los derechos y los plazos que establece la constitución, que ese es su... para eso fue creado el Tribunal Constitucional, para velar por la constitución. Y ahora, no les importa la constitución, empiezan a tener acciones políticas, ¿no? Por ejemplo, esa sentencia, la sentencia 10-10, que en realidad no es una sentencia que habla, por ejemplo, de la habilitación o la inhabilitación de Morales. Es una sentencia que justamente trata de el tema de las elecciones judiciales. Es una sentencia que se ha hecho un amparo constitucional, un abogado del Beni ha hecho un amparo constitucional al reglamento de preselección. El Tribunal del Beni le ha dado la razón, le ha dado la tutela, y todos los amparos, todos los amparos a nivel nacional, van en consulta al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice, sí, está bien lo que ha hecho esta sala, o no, está mal. Y en este caso el hecho, está bien. Y eso es lo que sale en la parte resolutoria de esa sentencia, que dice, sí, se concede la tutela nuevamente a este caso, que tiene que ver con derechos a la libertad de expresión en relación a la preselección de autoridades judiciales. No tiene nada que ver con el tema de la convocatoria o de las candidaturas a elecciones generales. No tiene absolutamente nada que ver. Pero en su parte considerativa, como en el preámbulo, vamos a decir, mal dicho, pero es en la parte que fundamenta una sentencia, ahí han empezado a divagar los magistrados, y ahí es donde ellos dicen que no existe la reelección discontinua. Una figura inventada por ellos, porque eso es falso, ni la opinión consultiva de la CIDH, ni nuestra Constitución, prohíben la reelección discontinua. En realidad esa figura no existe. O sea, en sí misma la reelección discontinua es una palabra que por sí misma no tiene coherencia, porque reelección es cuando tú ejerces un cargo y te reeligen en ese mismo cargo, pero estás ejerciendo. Pero si dejas de ejercer ese cargo, ya no se trata de una reelección. Entonces, el Tribunal Constitucional, especialmente con estos dos magistrados, Hurtado y Espada, han empezado a tomar acciones políticas, lamentablemente. Lamentablemente, al igual que el Tribunal Electoral, en este momento están tomando acciones políticas, que están dirigidas, nosotros vemos, a proscribir al expresidente Evo Morales y proscribir al movimiento al socialismo. O sea, el objetivo es tratar de quedarse para obtener esto. Es que no hay otra explicación lógica a todo lo que está pasando. Están empezando ya a tomar acciones políticas, abusando el poder que tiene el Tribunal Constitucional con estas sentencias constitucionales, que son muy importantes para nuestra jurisdicción como país, pero que están yendo más allá de la Constitución. Están excediendo en sus funciones, están haciendo cosas que no se les pide y están sacando sentencias que están confundiendo a la sociedad más que otra cosa. Entonces, es muy loable lo que están haciendo en este momento estos magistrados que han renunciado. Si no me equivoco, es el magistrado Calderón y la magistrada Elizabeth Cornejo, que realmente es, eso es lo que debería hacer un jurista, que se respeta y respeta la Constitución Política del Estado, porque su mandato ha dejado de fungir el 2 de enero. Así es, y bueno, estaremos nosotros atentos, cuáles serán las repercusiones en torno a este tema, si se va a dar, bueno, de que ya exista un cumplimiento por parte de estos otros magistrados que hasta el momento continúan en estos cargos y, por supuesto, están generando, bueno, una irregularidad en el sistema de justicia de nuestro país. Pero, entre otros temas, también, doctora, es importante hablar sobre estas repercusiones que se han dado a conocer en torno a la solicitud que ha hecho el Gobierno Nacional a través de algunos sectores sociales paralelos a los que, bueno, se tiene en el país, donde se ha pedido que se realice un nuevo congreso, se llame a un nuevo congreso, y a esto han salido la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, MAS y PSP, conjuntamente con todo su equipo jurídico, donde se rechaza absolutamente este pedido. Sí. Bueno, ha salido en conferencia el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, pero ha salido también el Pacto de Unidad, y ha salido la Dirección Nacional del MAS saliente y entrante. Entonces, nosotros somos muy respetuosos de la Constitución y de nuestro estatuto. Nuestro estatuto reconoce que las organizaciones sociales matrices tienen que participar en la convocatoria para el Congreso. Esto lo explicó con mucha claridad Diego Jiménez, eso ha ocurrido en julio del año pasado, del 2023. Se han cursado notas a todas las organizaciones matrices. Las organizaciones matrices han venido y algunas no han venido, pero eso ya escapa de las manos de la Dirección Nacional del MAS. Entonces, sí ha habido una participación, sí ha habido un consenso para la elaboración de la convocatoria para el Congreso de la UCAE. Esa es una primera cosa que tenemos que aclarar. Sí ha existido esas convocatorias, ahora que no hayan ido, ya es otra cosa. Ahora, a mí me llama mucho la atención y me duele mucho ver cómo el presidente del Estado se presta ya directamente a estos actos divisionistas, ¿no? Porque esa conferencia de prensa a la que han llevado adelante demuestra y está reconociendo a una fracción de algunas organizaciones sociales que han sido elegidas de forma ilegal, inconstitucional y hasta violenta. Yo te digo, el Congreso que ha habido en el alto, en el alto, con el tema de la CSUD se ve, es un atentado a los derechos fundamentales de las mujeres, niños que estaban ahí, de los hombres que estaban ahí. Ha habido una intervención policial, han habido gasificaciones, eso no es normal. O sea, no puede ser que el Estado, que el gobierno nacional intervenga un Congreso que se está llevando con naturalidad, con fuerza policial. Eso es muy, muy grave. Y bajo esas características ellos se han autoproclamado, porque no ha habido la elección de los nueve departamentos para que el ejecutivo que ellos reconocen en este momento se llegue adelante. Lo mismo con los interculturales. En el caso de Alavi, ha habido un Congreso Nacional donde se ha llevado adelante, donde se ha elegido al señor Enríquez, que en este momento está fungiendo, que es el que nosotros reconocemos y que ha sido reconociente a través de un Congreso. Y el señor Alavi ha llamado a un ampliado. Tal vez la gente a veces confunde los términos, pero en la vida sindical que estos compañeros, que las organizaciones sociales llevan, una cosa es Congreso y otra cosa es ampliado. El ampliado es una reunión donde se debate, se hable de diferentes temas y el Congreso es un Congreso específico para llamar a una nueva directiva. Un Congreso orgánico es muy importante, entonces no es lo mismo y tiene una convocatoria, etcétera. En el caso del señor Alavi, él llamó a un ampliado y en el transcurso del ampliado decidieron que se iba a autoproclamar nuevamente o iba a extender su mandato porque él era el anterior ejecutivo y lo vuelve Congreso, desconociendo un Congreso previo que ya hubo. Entonces hay irregularidades en la conformación de esas organizaciones a las que el gobierno llama dueños del proceso, los únicos, no es así. Además se observó indicando de que bueno no existía una legalidad por la cual Diego Jiménez, por ejemplo, el día de ayer presentó los documentos que reflejaban dónde existía consello y firma la participación bueno de los movimientos sociales sobre todo. Así es, las organizaciones sociales que conforman el pacto de unidad que ha sido elegido legal y legítimamente es los que nosotros reconocemos. Están a... y esos son los movimientos sociales con los que Diego Jiménez ha demostrado que ellos han participado tanto en la convocatoria, tanto en la... bueno, en el mismo Congreso, ¿no? Entonces, se quiere forzar de alguna forma que gente que ni siquiera es militante del movimiento al socialismo, porque esa es otra verdad, ¿no? La señora Cuno no es del movimiento al socialismo. El... ¿qué se llama? El ejecutivo de la CSU-CB tampoco es... él corresponde a unidad nacional. Eso se ha observado bastante y claro, ¿no? Nuestro estatuto dice, todas las personas que son militantes del movimiento al socialismo se rigen por este estatuto. Las otras personas no. Es como que nosotros que somos digamos del movimiento al socialismo quiere intervenir en el Congreso de Comunidad Ciudadana o de unidad nacional. O sea, es absurdo porque no milito, no militamos en esas organizaciones sociales. Entonces, estas personas, primero pues que sean militantes del movimiento al socialismo, para empezar, para empezar un diálogo, ¿no? No son... militan en otros partidos, están registrados en otros partidos, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, la legalidad de su posesión. Estas personas no han sido posesionadas, no han sido elegidas legítimamente y eso hay que decirlo abiertamente, la gente tiene que saber. Hay videos de las gasificaciones, hay pruebas de las ilegalidades que han cometido para poder constituirse y el gobierno los está reconociendo. Bueno, ese es tema del gobierno, pero nosotros vamos a seguir adelante con las organizaciones sociales matrices que han sido reconocidas, electas y que son realmente las que su militancia o su... la organización social los reconoce. Ahora, ¿qué depara de acá para adelante? Se va, bueno, tomar en cuenta lo que está pidiendo sobre todo el gobierno nacional en torno a este congreso, pues que definitivamente se va a defender, como así lo han anunciado, el equipo jurídico sobre el congreso realizado en la OCAEÑE. No se va a permitir, han mencionado, de que se intente volver a convocar a un nuevo congreso, se va a hacer respetar el de la OCAEÑE. Mira, José Miguel, es tan absurdo esta forma en la que están limitando nuestros derechos como organización política, la organización política más grande de la historia de Bolivia, que es el movimiento al socialismo, porque están queriendo dejar sin efecto un congreso nacional por un requisito de forma que ya ha sido desvirtuada altamente y que existe una sentencia constitucional que les ha dicho que tienen que tomar en cuenta. O sea, no puede ser que, y para que la gente lo entienda así con palabras fáciles, el Tribunal Supremo Electoral es el que administra la información de la militancia de todos los bolivianos y las bolivianas. Ellos son los que tienen la base de datos de esa información. Nosotros en la convocatoria hemos dicho que cumpla 10 años, en la convocatoria y en el estatuto, que cumpla 10 años de militancia. Hemos presentado un certificado que el mismo tribunal es, hemos presentado el otro certificado, hemos presentado todos los certificados que el Tribunal Electoral puede emitir, los hemos presentado. Y el Tribunal Electoral dice, no, no vale. O sea, no vale información que ellos mismos emiten, que ellos mismos administran. O sea, así de absurda es la forma en la que quieren dejar sin efecto nuestro congreso nacional, que ha sido legítimamente convocado, que ha llevado a él. Entonces, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Creemos que todavía existen instancias nacionales e internacionales a las que podemos acudir. Entonces, yo creo que nosotros vamos a pelear por nuestro congreso de la UCAE, porque ha sido legalmente convocado, legítimamente llevado adelante, y por eso en conferencia de prensa el otro día se daba una conferencia con una parte de la dirigencia entrante y la dirigencia saliente. Ahora, ¿quiénes piden sobre todo, bueno, este pedido de un nuevo congreso? Hablemos, por ejemplo, de Juan Carlos Huarachi, uno de los principales, bueno, actores que ha sido parte incluso del golpe de Estado, porque recordemos, ahí están las imágenes, las pruebas, donde él participa de todas las conferencias de prensa, de todas las reuniones, con Yanine Áñez, con también Arturo Murillo, es decir, esto también apunta a que esta persona, este dirigente, se ha prácticamente, bueno, quedado en esta situación y ahora está actualmente con el gobierno nacional. ¿Qué percepción hay sobre Juan Carlos Huarachi? Porque, bueno, ha dado mucho de qué hablar. Mira, a nosotros nos da mucha tristeza que la central obrera boliviana esté todavía a la cabeza de esta persona, yo creo que en realidad el señor Huarachi, en principio, debería llamar a elecciones de su congreso, él se está autoprorrogando, igual que el tribunal constitucional, por mucho tiempo, ya correspondería que el señor Huarachi llame un congreso de la central obrera boliviana y se vuelva a elegir un ejecutivo nacional, por una parte, o sea, con qué cara ellos nos viene a pedir. Segundo, la central obrera boliviana, si bien es muy importante para los trabajadores y trabajadoras de Bolivia, no es parte orgánica del movimiento al socialismo, entonces no está reconocida como una organización matriz, al igual que las otras organizaciones sociales. Entonces, el señor Huarachi no tiene nada que exigir al movimiento al socialismo, primero, por eso. Y segundo, el señor Huarachi ha dicho abiertamente que no es del movimiento al socialismo, lo ha dicho públicamente, entonces, respetamos si no es parte del movimiento, sabemos, se nota. Y por otro, lo que tú dices, el señor Huarachi ha sido la única organización social, ¿no?, en el momento del golpe de estado, que ha sido la que ha solicitado la renuncia del presidente Evo Morales, ¿no? Ha sido parte de la desestabilización del estado, ha sido parte del golpe de estado, ¿no? Ha sido después cómplice y si se quiere ha sido, ha tenido acercamientos con el gobierno de facto, y eso es algo que la ciudadanía no debería olvidar, ¿no? El golpe de estado ha sido un momento nefasto en nuestra historia y hay que recordar quiénes han sido los actores de ese golpe de estado. Tú bien lo decías, sobre todo en el aspecto de que él ha participado en varios hechos, actos, donde, bueno, o sea, se lo ha relacionado mucho con Janine Áñez, Arturo Murillo, pero a lo que mencionaba, doctora, el tema de la solicitud para que se llame a elecciones de la central obrera boliviana, hay varios sectores, estamos hablando que son afiliados a la COP, por ejemplo, los mineros, hay varios sectores mineros que ya habían pedido anteriormente que se lleve a elecciones para cambiar de dirigente. Por supuesto, o sea, ya corresponde que la central obrera boliviana cambie su directiva, al igual que otras organizaciones sindicales, hay un plazo de vigencia de su mandato, de su liderazgo en esta organización obrera. Sin embargo, el señor Huarachis se niega a hacerlo, se niega a llamar a congresos. Han venido solicitudes de, si no me equivoco, siete de los nueve departamentos solicitándole que llame a congreso y el señor Huarachis se opone a llamar a un congreso para llamar y bueno, ratificar o tener una nueva directiva. Entonces, ¿con qué moral el señor Huarachis viene a cuestionar a nosotros cuando él no es militante del movimiento al socialismo? Y eso es algo que la ciudadanía tiene que saber, tal vez porque el movimiento al socialismo ha sido durante tantos años gobierno, la gente se cree que todos somos del movimiento al socialismo y que no, pero en este momento cuando estamos hablando de temas orgánicos internos del movimiento al socialismo, solamente los que somos militantes del movimiento al socialismo podemos participar y tiene que ser a través de una acreditación y tiene que ser a través de una representación, ¿no? Entonces, el señor Huarachis tiene, tiene, tiene claramente tiene un, alguna predisposición política por detrás, lamentablemente. Él se mueve un poco de acuerdo al gobierno que está de turno y a las conveniencias que él debe tener. Bueno, también hay denuncias de corrupción gravísimas en su contra, ¿no? Entonces, yo creo que el señor, mira, ahí vemos abrazándose con Murillo y bueno, nosotros pediríamos en todo caso que el señor Huarachis aclare sus temas de corrupción, tiene varias denuncias de corrupción. Y varios procesos que todavía están activos. Y varios procesos, entonces yo creo que debería dedicarse un poco a resolver sus problemas judiciales, legales, aclarar todos estos temas de corrupción, ver lo que está pasando en la central obrera boliviana, antes de entrar a opinar lo que está pasando en el movimiento al socialismo. Perfecto, doctora, le agradecemos mucho por esta información, es importante entrar básicamente en detalles sobre esta temática que ha estado latente desde la pasada jornada en relación a los pedidos que ha hecho el gobierno nacional juntamente con sectores que son afines al gobierno nacional y bueno, también lo que es la dirección y también el aspecto jurídico del movimiento al socialismo que ha dado a conocer su postura donde ha informado de que ellos van a defender y se va a mantener en lo que es el congreso que se ha desarrollado en el trópico cochabambino en la OCAEN. Y bueno, doctora, hasta otra oportunidad estaremos con usted también desarrollando otros temas. José Miguel, un gusto estar aquí nuevamente en Avia Yala y por favor para lo que necesite. Muchas gracias. Era la doctora Cecilia Urquieta quien nos hablaba sobre temas fundamentales en relación a este congreso que ha pedido el gobierno nacional que se desarrolle nuevamente y se deje de lado el realizado en la OCAEN.